Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a enseñar dos cosas que he comprado que aunque no tengáis animales, una de ellas os puede venir muy bien. Aunque si los tenéis, seguramente os habréis preguntado qué es lo que haces mientras que no estás en casa. Pues para esto he comprado una cámara que me llamó muchísimo la atención porque aparte de ser de las más baratas de internet, tenía más de 40.000 valoraciones, casi todas ellas positivas. Además también he comprado un dispensador de comida que lo programas y te echa la comida sola. Y entre la cámara, que puedes ver aunque sea de noche porque tiene infrarrojo y el comedero que es automático, desde cualquier sitio con el móvil puedes ver los juegos del hambre. La verdad que con este vídeo me lo he pasado pipa y mis perritas mejor todavía. Madre mía, cuando están todos grabados por el suelo parece que he echado más de 50 gramos. Madre mía, son felices. Kaila, deja de masticar, que si no no te da tiempo a comer, hija. Ah, Pepi, que parece una aspiradora. Madre mía, como lo pelea, como lo pelea. Cachis. Tener una cámara de estas viene genial, porque puedes ver y vigilar tu casa o tus mascotas aunque estés en una acampada hippie en mitad del campo. Y ya no solo por eso, porque lo puedes usar como vigila bebés y te vale tres veces menos que el más barato, aunque si la tienes fija en el techo puede ser un poco incordio a la hora de cambiarla de sitio. Pero la verdad que estoy encantado con ella, graba en alta definición. Le puedes poner una tarjeta de memoria para que grabe durante muchas horas. Se puede mover en todas las direcciones, derecha, izquierda, arriba, abajo. Incluso se puede poner en modo privacidad por si te la hackean, que no te puedan ver. Lo mejor es que se ve totalmente a oscura y se ve bastante nítido. Además se puede hablar a través de la cámara, por si ves a los cacos decirle, ¡Eh, vete, que te veo! Salchicha. Pepe, menos mal, la señora se ha adicnao a salir. No es el mejor sonido del mundo, pero mejor que nada así es. Instalarla es muy sencillo, simplemente es buscar el sitio donde más ángulo o grabe. Para ello lo mejor es hacerlo entre dos personas. Uno que se ponga de monigote a moverla y el otro desde el móvil que vaya viendo cuál es el mejor sitio. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay que tener un enchufe cerca o por lo menos una caja de estas por las que pasen cables para poder sacar un enchufe. Para poner un enchufe de estos de superficie no hace falta ni siquiera ser humanita. Simplemente es poner dos tornillos y luego enchufarle la corriente. Eso sí, tener cuidado de bajar el automático no vaya a ser que es de un calamblazo a la hora de ponerlo. Y para fijar la cámara aún más sencillo. Te viene una plantilla que lo pone directamente, lo taladras y luego simplemente tienes que fijar el soporte, enganchar la cámara y la cámara al enchufe. Así de sencillo. Que quizás pueda resultar más complicado descargar la aplicación y vincular el dispositivo con el wifi que lo que es en sí fijar la cámara y poner el enchufe. Vamos, que tampoco tiene mucha historia. Que yo soy un negado para estas cosas y conseguí instalarlo. Lo otro que compré, como ya os he enseñado, fue un dispensador automático de comida para mis perras. El tamaño que tiene es muy pequeño, pero esto es para usarlo puntualmente, por si llego tarde a casa o me voy muy pronto para que coman a sus horas. Pesa muy poco. Un kilo 300 y quitándole todas las cosas que vienen dentro, que es el transformador, el comedero, pesa menos de un kilo. Y poco más de un kilo es lo que cabe en la capacidad que tiene de depósito para echar el pienso. Y nunca hay que subestimar a la tecnología, porque dije, bah, esto con tan pocos botoncitos, seguro que toquiteando aprendo a configurarlo. Pero que va, solo aprendí a que escupiese unos granitos. Luego mirando las instrucciones vi que es lo que había descubierto. Y es sacar una porción de forma manual, que es apretando la flecha de arriba con la de abajo. Y te salen unos 5 o 6 granos, que son unos 8 gramos. Pero vamos, con eso mis perras no tienen ni para empezar. Así que quise probar cuánto es el máximo que puede salir en una toma. Y eran 9 porciones. Estas 9 porciones son 50 gramos, que aún así para mis perras también es poco. Así que quise probar cuánto es el máximo que puede dar esta máquina en 24 horas. Y el máximo son 4 tomas de 9 porciones. Que haciendo una multiplicación nos saldría. Si una toma nos han salido que son 50 gramos y podemos poner 4 tomas, pues lógicamente serían 200. Pero aún así yo probé para ver si esto era verdad. Y sí, como era lógico, las matemáticas no fallan. 196 gramos. Así que unos 50 gramos cada toma. Y con el dispensador este vi un comedero muy mono. Pero yo sabía que no lo iba a poder usar. Porque la pequeña, está viendo comida de por medio, se apodera de todo. La otra se relamía, pero vamos, que no se llevaba grano a la boca. Y yo la empujaba y se ponía dura como una piedra. Además cuando la soltaba tenía resorte. Volvía otra vez al comedero. Y para evitar esto, lo que se me ocurrió fue quitar el comedero y subir el dispensador en lo alto de la mesa estantería esta que hice. Y desde ahí que eche los granos al suelo y desde la cámara, pues voy viendo como empiezan los juegos del hambre. Luego, otro detalle que tiene este comedero es que puedes grabar un mensaje con tu voz. Para la vez que eche los granitos al suelo, lo repita en bucle tipo robot. Y si la calidad del sonido de la cámara era malo, el de esto ya ni os cuento. Y si a vuestros perros le habéis dado un hartón a comer, como fue mi caso grabando este vídeo, siempre podéis ir a un parque de perros para que hagan agility y ejercicio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Amo! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero arranca, Kaila. Chequen a arrancar. Kaila, pero arranca. Chequen a arrancar. Mira, la Pepe arranca. ¡Mira! ¿Eh? Madre mía. ¡Eres una flecha!